¡Qué rico sabor tiene la salsita! ¡Ay, huele muy rico! ¿Qué estás preparando? ¡Mmm, chicharroncito en salsa verde! ¡Ya me dio hambre, Lenchita! Lo hice tal y como te gusta, mi amor. Solamente herví los tomates verdes con cebolita y chilitos serranos para la salsa. ¡Mmm, después los molí para cocerlos con aceite y luego agregué el chicharroncito y el cilantro bien picadito para darle sabor. ¿Qué tal? ¡Muy sabroso!